Y te cuento, y me quedo quietito acá, que Cabaña Argentina te invita a participar del concurso Saboreando el Mejor Fútbol. Los interesados en participar del concurso Saboreando el Mejor Fútbol deben pedir su cupón digital en Facebook. Todas las semanas sortearemos el kit de pinchos. Todas las semanas, ¿eh? Y todos los meses sortearemos la tabla con el kit. Y el 17 del 11, o sea el 17 de noviembre, entre todos los participantes, hayan o no ganado, atentí con esto, algún sorteo, se sortearán 10 cajas de jamón crudo con hueso. La vigencia del concurso del 21 de abril al 17 de noviembre. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde el origen en fiambres, embutidos y cortes frescos de cerdo. Muchas gracias Cabaña Argentina. Estoy antojado de cortar esa pata con hueso. Ya va a venir, ¿no? Hay que esperar, hay que tener paciencia y todo llega, ¿eh? El 3 de julio cumplo años. Ah, sí, feliz cumpleaños. ¿Quién te dice que lo tengo que pasar en Brasil, eh? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Le pedimos a usted? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Llegaremos al 3 de julio en el mundial. Lléveme, lléveme. Miren lo que es ser hermoso, carnal. Ah, ahí está la canción del mundial, chiste. Es re linda, ¿eh? Nunca la escuché, nunca la escuché todavía. ¿Cuándo empieza? El 12 de julio. El 12 de julio. Cuanta poquito, cuanta poquito. Bueno, arrancamos con la receta. Por favor, porque esa bondiola es una cosa, pero qué carne, por favor. Exactamente, pero en el mientras tanto, vamos a ir, en el mientras tanto, ahí la podés ir viendo terminada, enterita o platito, vamos a ir quemando una berenjena. Atentí con esto, eh. ¿Qué quiero? ¿En realidad una berenjena no? La superficie, la cáscara, la vas a ahumar, te va a quedar increíble. ¿Cómo haces? Hornalla, ahí adentro. Lo podés hacer también en el horno fuerte y demás, pero acá vas con un sabor a un modo mucho mejor. Y la vas girando, como en el morrón asado, cuando ves que se puso negra y se apachuchó. ¿Cuánto? No la untás con aceite, directo, directo, directo. En seco. Eh, yo lo voy a hacer así, que es un método rápido. Obvio que te ensucia un poquito la cocina, y sí, pero le das una pasadita y se la... ¿Está bien? ¿Arrancamos? Sí, señor. Por favor, esta receta tiene grandes inspiraciones. Vamos a hacer la bondiola de tal manera que te quede súper, súper sabrosa. Le vamos a poner jugo de naranja, no te queda dulce, no te queda dulce, te queda un sabor increíble. Jugo de naranja, ajo, jugo de limón. Y esto nace de la famosísima en el mundo cochinita pibil. Ah, yapa, yapa, yapa. De los mexicanos. Y viste de dónde viene, ¿no? De pib. De pib. Eh, se me cayó medio... No, no, no. Lo vamos a la valla y después lo usamos, ¿eh? Ajito. Este, medio ajito. Le estoy sacando el brote, cala. Bien, señor. Este, vive tierra. Esto se cocinaba dentro de la tierra, como el curanto. Exactamente. Bueno, nosotros lo vamos a hacer en el horno. Ahora ya todas esas preparaciones se hacen en el horno. Y queda increíble. No, pero tierna. Súper tierna. Y ellos lo que suelen hacer, Calita, es deshebrar bien, desmechar bien toda la... toda la carne. Y después lo comes directamente con una tortilla de trigo. Bueno, en fin. Qué barra, espectáculo. Nosotros directamente la vamos a comer entera. O sea, estoy utilizando el método para que quede súper, súper tierna y por sobre todas las cosas, sabrosa. Y por sobre todas las recontra cosas, fácil de hacer. Pácil, fácil. Pácil de hacer. Porque vos dices, uy, mirá este pibe emplató ahí. Mirá, pipí, cucú. No, es una pavada esto. Pero una pavada total, ¿eh? Le saco todos los corazoncitos, los brotes. Los brotes. Para que no repita. Cuatro dientes de ajo. Muy bien. Atenzado. ¿Qué busca? Vamos con los condimentos. Permiso, Cala, ¿eh? Sí, señor. Todo suyo. Vamos a ponerle. Ají, molido. Bien. Un poquito, ¿eh? No mucho, ¿eh? Una cucharadita ponerle. Ahí. No, que no vuelva. Decime que sí. No, no, no. Te confundiste. Estaba hablando... Esa es la bondiola. Ella no me ha olvidado. Es la bondiola. No, no. Un día esto, eh... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Desfile. Empezó que el otro día le fue a desfilar a Asunción del Paraguay. Ahora quiere decir un recital. ¿Quiere ir a hacer un recital en la 9 de julio? Nosotros lo organizamos todo. ¿Qué es eso? La 9 de julio. Acá en la puerta del canal, por lo menos. Con suerte acá. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Ibas a empezar, Carlos? ¿Cuál es el día? Estoy buscando ese huequito. Claro. Estoy buscando ese huequito. No me estaría quedando así. No, no, no. No te preocupes. Sí. Eh, no, no, no. Ok. Importante. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. Ají molido, pimentón. Más o menos una cucharadita de ají molido, para que no sea tan fuerte. Una cucharada de pimentón. Orégano seco. De media a una cucharada. Le voy a poner una, eh. Refriego bien, porque las paletilias no me lo van a moler. Si yo refriego bien así, va cayendo en polvo y tiene un aroma tremendo. Comino. De media a una cucharada. Muy bueno, eh. Lo puede abrir, si no, yo me traigo una cijera, un chiquito, vale. Ay, qué lindo, Juan. Hagamos el amor. Ahí, qué propuesta, Juan. Este es el mamá. No, 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 no. Por favor. Bueno, 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 bueno. Entonces, comino, que se sienta el comino, que te importe el comino en este caso. Tiene orégano. La primera tarea no se la vamos a poner en este licuado. Le vamos a poner jugo de naranja recién exprimido. Buena cantidad, eh. Pero mire qué bien. Adentro. A licuar bien todo esto para que quede todo bien lajo, con las especias, el condimento, ¿y eso qué es? Aproximadamente de dos a tres tazas de jugo de naranja y una de jugo de limón. Queda tremendo eso, eh. Pero posta te digo, eh. Atentico en esto, que queda espectacular. Voy a procesar. Si vos estás, misiones, formosas, y conseguís esas... No, tranquilo. Porque yo suelo salpicar, suelo salpicar. Ah, no, bueno. A la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Pimentón, pimentón, pimolido, orégano y sal, que le dejo por acá. Póngale, condimentenlo. Vamos a una pequeña pausita, eh, Laura Pausini. Cortita, cortita. Y volvemos con esta magistral bondiola increíble, tierna, tierna. Juan. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, Dios, Dios, que va a ver.